Bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Tenemos dos acá. Ahora se está como haciendo cada vez más oficial. Tenemos el acá de la red. Tenemos más de 100 personas que están conectadas de distintos puntos del país, de Colombia y de Uruguay, a quienes les damos también la bienvenida. Y a todos ustedes y a todos nosotros y, por supuesto, a Graciela. En nombre de la Fundación, decirles que estamos muy agradecidos por todo este año, digamos, que fuimos compartiendo con muchos de ustedes y con tantísimos otros, que este está comenzando a ser al menos nuestro cierre de las convocatorias que hacemos desde la Fundación de este año. Después tenemos varios viajes y capacitaciones en el interior y participaciones en eventos que organizan otros colegas y otras organizaciones. Pero bueno, este va siendo el principio del cierre de un año que para nosotros fue muy importante por la cantidad de espacios que pudimos compartir, la cantidad de lugares a los que viajamos con distintos profesionales. Y yo simplemente, para no robarles el espacio que tenemos ganas todos de compartir con Graciela, les quiero leer una frasecita de Svetan Todorov de La Conquista de América, cuyo subtítulo es El problema del otro, me parece que es uno de los temas, no sé si como problema, pero como cuestión que vamos a tratar de compartir acá y que tiene mucho que ver con la educación y la transmisión y lo intergeneracional en todos los ámbitos educativos y que dice así. Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, desde darse cuenta de que no somos una sustancia homogénea y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo, yo es otro. Pero los otros también son yos, sujetos como yo, que solo mi punto de vista para el cual todos están allí y solo yo estoy aquí, separa y distingue verdaderamente de mí. Dice Todorov que solo mi punto de vista me separa y me distingue verdaderamente de los otros. Yo no sé qué quiere decir con este verdaderamente, si existe una respuesta o al menos algunas formas de poder ver qué es eso que verdaderamente, desde nuestro punto de vista, nos separa del otro o no, pero los invito a que nos zambullamos en estas primeras conversaciones y tratemos de ver qué nos pasa con el otro cuando estamos en los ámbitos educativos y en la vida toda. Muchas gracias. Bueno, buen día a los que están lejos, vamos a empezar así como, de los que están lejos, los de Colombia, los de Uruguay, los de las últimas filas y los que están acá desde las últimas filas hasta los de las primeras. Bueno, vamos a tener, vamos a comenzar un rato que tiene por propósito promover esto que el título que a Andrea se le ocurrió poner, conversar, invita. Me toca como abrir la conversación. Una conversación necesita más de uno, una conversación no es un monólogo, así que están todos invitados a tomar la palabra cuando lo consideren necesario, cuando tengan ganas de compartir, de interrumpir, de exponer una diferencia, de exigir otro argumento, de eso se trata. La palabra conversación es una palabra importante para nosotros y forma parte de una práctica de la que andamos medios escasos hace ya un largo tiempo. Podríamos decirlo así, conversar se conversa poco. Se habla, se parlotea, por decirlo de alguna manera, pero conversar en sentido estricto es algo, es un ejercicio que no nos es tan habitual, aunque las apariencias den a pensar lo contrario. Digo, no es habitual si uno toma en serio lo que conversar significa, lo que la filosofía nos aporta como elemento para pensar la conversación. La filosofía suele decir, y remito a Carlos Vázquez, porque como vamos a hablar de las palabras, hoy será mucho de marcar, de subrayar estas palabras que nos vienen de otros, es decir, estas palabras que nos han sido donadas, estas ideas que vienen de otro tiempo, de otras geografías. Entonces, Carlos Vázquez suele decir que conversar, y él que filósofo sintetiza un pensamiento de muchos en esa disciplina, conversar no es sencillo porque para conversar hay que estar dispuesto a desalojarse, a eventualmente dejarse desalojar de las certezas que nos habitan. Y ustedes ven que eso ya es una incomodidad porque no se puede conversar si uno está en posición de atrincheramiento identitario o convencido que la propia palabra es la única o que es la verdad. Entonces, conversar tiene esa característica. Para conversar hace falta una disponibilidad a dejarse afectar por el otro, una disponibilidad a que la presencia del otro, la mirada del otro, las palabras del otro, nos conmuevan. Cuando decimos dejarse, estar dispuesto a dejarse desalojar, no le pedimos a nadie que renuncie a lo que piense, a lo que está, a sus posiciones, a su manera de mirar. Le pedimos un ratito, que autorice un ratito para una pequeña vacilación en los modos habituales de ver, escuchar e interpretar el mundo. Yo voy a intentar colocar algunas cosas esperando que den lugar a una conversación. Y lo voy a hacer, les decía, desde dos puntos de entrada. Uno es este profundo como respeto, reconocimiento, agradecimiento, a que ninguno de nosotros piensa ni habla si no ha habido otros antes. Es decir, a esta cuestión que exige como admitir un sopapo al narcisismo. Ninguno de nosotros es original. Ninguno de nosotros inventó las palabras. Cada uno tiene, sí, un derecho de autor, por decirlo de algún modo, que es el modo en que las articula, la forma en que las pronuncia, los sentidos que carga los significados. Pero las palabras nos vienen de lejos, nos han sido dadas por otros. Otros nos las han vuelto disponibles. Sin otros antes, no tendríamos el lenguaje. Entonces voy a hacer como muchos reconocimientos de este tipo, porque creo que también parte de la dificultad para conversar está en esas posiciones de esos narcisismos tan paquetitos, tan horondos, que se creen fundantes, ¿verdad? Que se creen que si no hubiera habido ese ombligo, no había mundo. Entonces digo, voy a hacer esto. Y por otro lado voy a trabajar en una modalidad que muchos de ustedes, porque la verdad, y eso se los agradezco, y se los agradezco a Andrea y a todos ustedes, la verdad que podría nombrar con el nombre de pila a muchos de los presentes en esta sala. Digo que hay muchos de los que están acá con los que este no es nuestro primer intento de conversación. Nos hemos encontrado en seminarios, en clases, en grupos, en la ciudad, fuera de la ciudad, en otros territorios. Así que, digamos, lo que Andrea organiza me permite como reanudar con algunos de ustedes unas conversaciones iniciadas también hace tiempo. Ellos saben, los que nos conocemos de antes, poder decirlo de algún modo, que me gusta trabajar por fragmentos. Una manera un tanto desorganizada. Yo sé que esto impone una exigencia al que escucha, pero también entiendo que les da una libertad. Con los fragmentos cada uno compone la obra que le parece y eventualmente descarta los fragmentos. Entonces, como trabajo hace mucho tiempo con esta modalidad de fragmentos, suelo decir por qué. Por lo general recuerdo, que es de la teoría psicoanalítica, el concepto de fragmentos es un concepto importante para Freud. Existía esta cosa de que un fragmento, un instante, algunos otros dirán, mucho después de Freud, un mínimo gesto. Una palabra o un silencio en la ocasión pueden transformarle la vida a alguien. Entonces, valorizo el concepto de fragmento. También a veces recurro para encontrar unos argumentos en otros. En esto que la pintura, en la voz de Munch, señalaba, cuando decía que uno podía presentar la vida a modo de un friso de distintos cuadros con distintos fragmentos. Pero siempre me gusta agregar un argumento a esta idea de fragmentos. Y a veces los argumentos vienen de esa forma particular que tiene la teoría que se llama literatura. Y que a veces es descalificada del rango de teoría, pero que sin embargo es donde la teoría encuentra una tramitación magnífica. Y en este caso, preparando para ustedes, y ahora voy a volver a la idea de preparación, y con este deseo de traer palabras de otros y de otros tiempos y de distintas orillas, volví a encontrar unos libros que, les digo, hay algunos que traje, los tuve que traer con gomita, porque ya están tan abiertos, que para que no se pierdan las hojas tengo que atarlos. Bueno, me fui a buscar un texto que siempre quise mucho, que para mí es como un tratado sobre las instituciones, un texto de Ítalo Calvino que se llama Las ciudades invisibles. Y en Las ciudades invisibles hay un pequeño texto, ustedes saben, Calvino, y esto también tiene que ver con una opción por escribir con fragmentos, no necesariamente largos textos, frases breves, cortas. En una de ellas uno puede leer lo siguiente. Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta o aquella piedra, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco, entonces, lo que importa. Y Polo responde, sin piedras no hay arcos. Es decir, sin esos fragmentos sería imposible como poder pensar el conjunto. Hechas estas aclaraciones y pidiendo con esto las disculpas del caso, vuelvo a comenzar de otra manera. Andrea nos invita a conversar. La conversación en esta situación, en estas circunstancias, alude o concierne a dos movimientos que algunos educadores han sabido subrayar. En particular, un educador de otro tiempo, del que acá se supo poco, que quedó en el olvido, que da mucho material para conversar y discutir, como Fernández Ligny. Fernández Ligny decía, un educador es un creador de circunstancias. Es decir, es alguien que trabaja como colocando unas piedras para que haya un puente, podemos decirlo de algún modo. Es decir, crea unas circunstancias, propicia un encuentro, una reunión, pone algo ahí, vuelve disponible algo. Pero él mismo delimita. Dice que también se trata en nuestros oficios, si ustedes saben, voy a volver sobre esto, y si no, Andrea o cualquiera de ustedes me lo recuerda. Yo prefiero el concepto de oficio, y no solamente por la cuestión de la artesanía, sino por una cuestión más política que la palabra oficio concierne. Se trata también de hacer algo con el azar. Es decir, un educador es un creador de circunstancias que no ignora que existe el azar. Es decir, ustedes ven que es aparentemente opuesto. El azar es lo incalculable, es lo que no se puede predecir, es lo que acontece así y nos sorprende a todos. Y crear circunstancias implica como una disponibilidad, una voluntad, usemos una palabra que no correspondería, pero, digamos, se aproxima, una programación, una planificación, algo que uno prevé. Entonces, conversar creo que pone en juego ambas cosas. Crear unas circunstancias, volver algo disponible, y también hacerse cargo del azar. El azar es esa otredad. Y en el caso de la educación, ustedes saben que para nosotros el azar es aquello que en algunas vidas venimos sosteniendo desde hace tiempo que hablar de educación, trabajar en educación, hacer instituciones, implica un oficio que tiene que ver meterse con las vidas, hacer algo con las vidas. Por eso no es sencillo ni pensar, ni estudiar, ni reflexionar, ni intervenir en este oficio. Porque los movimientos que se hacen conciernen, afectan y producen efectos en las vidas. Y hablar de esto implica hablar de nuestras vidas. No en el sentido personal del charloteo, querés que te cuente mi vida. No se trata de esto. Sino se trata de admitir el modo en que también hemos sido afectados por los otros. y los modos en que nuestras vidas portan las trazas, las señas, las huellas de las intervenciones de otros en nosotros. Entonces, ustedes recordarán que hace muchos años ya decíamos que educar para algunos de nosotros, y esto es algo en lo que vengo insistiendo últimamente, el algunos, el no todos. Quiero decir con esto que no es que haya una coincidencia, una unanimidad, una única perspectiva para entender, mirar, tomar posición o intervenir. Existen muchas. Algunos coincidimos, podemos decir, como un encuentro, en ciertas perspectivas. Otros coinciden en otros puntos de encuentro, en perspectivas que eventualmente discutimos. Si me permiten sobre esto, voy a hacer un pequeño comentario en un instante. Pero en todo caso decíamos que a veces educar para algunos de nosotros es como tomar una posición, una decisión en general, pero en particular, cuando el azar arroja a ciertos sujetos en ciertos orígenes sumamente dolorosos. Y decíamos, nadie tiene que renunciar de su origen, pero nadie tendría que quedar atrapado, como si fuera una atrapamosca, en el origen. Del origen no se renuncia, del origen no hay que tener vergüenza, pero uno no está obligado, a menos que lo obliguen, a ser la continuación de su origen, a quedar ahí como capturado, definitiva y existencialmente toda su vida en el origen. Todo es que a veces educar implica con interrumpir ciertos destinos que los orígenes podrían anticipar, anunciar o lanzar a modo de una profecía. Al otro no le podrá ir así o solo le podrá ir así, porque su origen lo condena a ese futuro inevitable, irremediable, impiadoso, inconmovible. Bien, entonces decimos, conversar implica estar dispuestos a ser desalojados, implica trabajar en ese encuentro curioso con el azar y también hacer ahí, en esa curiosidad del azar, una creación, una promoción, una producción de ciertas circunstancias. Si no soy clara, me interrumpen, si van muy rápido, me paran, si no se entienden, me avisan. Ok, yo los necesito para poder avanzar. En consecuencia, educar implicaría como dos cuestiones. Es algo que uno provoca, crea unas circunstancias, y con esto no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy hablando de una buena o mala educación. Estoy diciendo que uno provoca unas circunstancias. Sobre los efectos de esto se sabrá después. Pero a la vez es algo frente a lo cual uno toma posición o uno responde, según lo que piense. Por ejemplo, uno dice, no estoy dispuesto a que el origen de nadie se vuelva una condena. Entonces, ahí uno toma una posición. En todo caso, todo esto que estamos diciendo, no podríamos enunciarlo si no volviéramos a las palabras. Quizás educar se trate, quizás, para algunos de nosotros, en volver a poner a trabajar las palabras. Por eso habíamos elegido esta manera de titular, esta provocación a la conversación del día de hoy. Y también abre a la pregunta, es decir, ¿qué nos lleva a retomar la palabra? Es decir, a una vez más reunirnos para volver a decir, educar, formar, ta, 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 ta. Quizás porque en estos oficios se tengan esa particular textura de llevarnos a transitar nuevamente por senderos que ya recorrimos, intentando en cada nuevo tránsito hallar algo, un matiz, una alteración, una diferencia. Y a descubrir entonces allí, en lo ya recorrido, lo aún no sabido. En encontrar allí, porque lo buscamos, la posibilidad es sorprendernos con otros ángulos acerca de lo ya pensado. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué volver a tomar la palabra sobre lo ya recorrido? Bibliotecas enteras de educación, libros y libros y libros, autores. Todos nosotros. ¿Por qué volver a poner a jugar las palabras? Quizás porque para algunos de nosotros tenemos lo que Merleau-Ponty llamaba una certeza injustificable. Merleau-Ponty decía, ¿Un mundo común es posible? Es una certeza injustificable. Es de locos que pensamos esto. Nada nos confirma que el mundo común es posible. Es más, algunos filósofos como Alain Badiou dicen, no, perdón, el mundo común no existe. Entre el goce de los ricos y los desheredados que están los otros, ¿de qué mundo común estamos hablando? No hay mundo común. Hay vidas divididas y aquí uno podría recurrir a las maneras de nombrar la división de las vidas. Hay vidas dañadas, hay vidas mutiladas, hay vidas que se viven con dignidad, que se sobrellevan con alegría, distintas vidas. En fin, pero la posibilidad de la certeza injustificable de que haya un mundo común, esa base, esa posición, digamos, esa convicción de algunos, no todos de nosotros, se llama política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!